En los últimos 11 años, el número de alumnos extranjeros estudiando en España ha crecido de forma considerable. Así se desprende del análisis realizado por el grupo de expertos del Instituto Coordinadas de Gobernanza y Economía Aplicada, que ha examinado la oferta de universidades españolas. Este informe indica que España recibe la actualidad en torno a 150.000 estudiantes extranjeros, de los que 20.000 se centran en la Comunidad de Madrid. Creo que lo que convierte a Madrid en un referente internacional y atrae a los alumnos extranjeros es la calidad y la diversidad de las titulaciones que se ofrecen dentro de la Comunidad de Madrid, el carácter abierto de una ciudad que acoge a todo el mundo, con unas magníficas infraestructuras y con unos parámetros de seguridad que estarán a la cabeza de Europa. Dentro de la amplia oferta, las universidades privadas son una opción a la que se recurre de forma cada vez más frecuente. Entre las 11 universidades privadas de la Comunidad de Madrid, destacan 5 por su orientación internacional y por la labor que realizan para atraer talento joven a la región. En realidad esto depende de orientaciones y especialidades, pero las más importantes en términos generales es la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Alfonso X el Sabio, la Universidad Complutense, la Universidad Pontificia de Comillas y la Politécnica, que son probablemente los referentes más trascendentales de la Comunidad de Madrid. Destaca la Universidad Alfonso X el Sabio, que lleva más de 20 años fomentando la movilidad de estudiantes por todo el mundo mediante convenios de cooperación con instituciones extranjeras. La UFOSO X el Sabio, como ejemplo, es una universidad, la primera que se creó como universidad privada en los primeros años 90. Ha creado unos entornos donde la participación del alumno en la creación es importante, con una colaboración en lo que aplica a técnicas de Agile Learning, además de haber firmado, yo creo que más de 8.000 convenios con empresas para ofrecer una formación y una realidad empresarial a los alumnos, donde un pilar del sistema educativo es la movilidad de estudiantes, todo el que se mueve mejora, y lo hace a nivel internacional con convenios muy importantes con centros académicos internacionales. La Unión Europea y América Latina son los principales puntos de origen de los estudiantes extranjeros que acuden a España. La Unión Europea y América Latina